Yo, este es el Frankie el cual va a compartir con nosotros sobre su experiencia en la música y bueno, pues luego me imagino que vas a darle un gusto. Sí, 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 claro. Gracias, gracias, eh, gracias a Santiago por la invitación en la que me da, a mí es una bendición, un privilegio para mí estar aquí en Santiago y compartir con la gente preciosa Santiago. Claro que sí, porque déjame decirte, Frankie, que no solamente las personas de Santiago, sino de todo el mundo, tenemos personas que nos están viendo y que conocen, bueno, pues, nuestro hermoso país, República Dominicana, y tenemos lo que es la capital, Santo Domingo, y nosotros transmitiendo directamente desde Santiago. Frankie viene de Santo Domingo y decidió dedicar este tiempo especial para compartir con nosotros. Frankie, yo quiero que tú comiences explicándonos sobre qué tiempo tienes conociendo el Señor. Bueno, alrededormente tengo ocho años conociendo al Señor, ha sido de verdad una bendición para mí poder entregarle mi vida al Señor Jesucristo. Y dinos algo, Frankie, evidentemente, antes de tú servirle al Señor, pues, eh, tu familia, tu relación con tu familia, tus amigos, ¿cómo era tu vida? Bueno, eh, mi relación con mi familia siempre ha sido pegada, siempre he estado con mi madre juntas, gracias al Señor. Eh, he vivido una vida, antes de conocer al Jesucristo, como los jóvenes que piensan que andan en la calle así sin, sin, sin esperanza. Me gustaba mucho lo que era bebida y siempre paraba bebiendo, bebiendo, y siempre me gustaban los coros, los muchachos, que, que vamos allí, que vamos para allá, con un pario, una cosa, pero, entendí que, que eso no le gustaba, era de la grado del Señor. Claro, es lo que llamaríamos una vida, eh, muchos podemos entender que es una vida, lo que normalmente es un joven, que es lo que una, eh, tiene permitido hacer, que, a eso no tiene ningún tipo de problema, sin embargo, entendemos, por la palabra y por la experiencia que hemos vivido, de que ciertamente cuando estamos viviendo una vida de esa manera, en un momento vamos a tener que reconocer al Señor, porque no es una vida, eh, espléndida, no es una vida de gozo, no es una vida plena, como la que podemos vivir en el Señor. Sí, por eso dice la palabra en proverbio que, hay camino que al hombre le parece derecho, pero, cuando llegue al final, ya vamos, no se va a encontrar con la muerte, por eso yo decidí, de verdad, servir al Señor, mi hermano siempre me invitaba para la iglesia, y tomé la decisión de ir a la iglesia y de entregarle mi vida al Señor. Bueno, y definitivamente, podemos, no solamente verte, sino que he tenido la experiencia de compartir con él, hace unos minutos, antes de iniciar la entrevista, óyeme, y eso no te ha quitado el ser joven. Claro. ¿Verdad que no? No, no. E incluso, nos vamos a dar cuenta también, cuando compartas un poquito sobre tu música, de que sigues siendo una persona joven, una persona que disfruta del gozo del Señor, pero que ahora tienes también el amor de Jesús. Así, así, claramente. Tengo alrededor ya lo que es un año y medio, más o menos, con el ministerio, y estoy entregado para la obra del Señor, y siempre estoy dispuesto para hacer la obra de Dios, que eso, ese fue el llamado que yo recibí de parte de Dios. Y dínos algo, Franky. Hablamos de tu tipo de música, en especial. Bueno, mi música es, yo lo que canto es rai, requetón, y con eso yo sé que le estoy llegando a la persona. Y tengo, mis canciones son todas quitocéntricas. No, tú no vas a escuchar nada que perreo, que date, que date. No, no, mi música es quitocéntrico y alabanza para Jesús. Así es. Y dínos algo, ¿quién compone tu música? Bueno, yo mismo estoy escribiendo mis canciones. Hay personas que me han dicho que quieren escribir canciones, pero me han aguantado, pero mis canciones todas son escritas por mí. Y ese momento de inspiración, ¿cómo te llega a ti ese boom? Así que dices, bueno, vamos a escribir una canción, o me sucedió eso, vamos a escribir. Háblame de cómo te inspiras para esto. Sí, sí, así mismo es. Veo los problemas que están pasando en mi barrio y en los barrios de allá de Santo Domingo. Y eso me ha inspirado. Aquí vi canciones cristocéntricas, por supuesto, y canciones de alabanza al Señor. Porque veo los problemas que están sucediendo. Los jóvenes se están dejando influenciados con la música. Con la música. Los jóvenes están que perreo, que lo otro. Entonces, eso se está dejando envolver en este mundo. Por eso nosotros los cristianos nos ponemos en pie ahora para contrarrestar esa música que está dañando a nuestra juventud. Claro. Definitivamente puedo decir que ahora todo el que existe en esta vida, puede escuchar, tanto en las calles como en el transporte público, el tipo de música que se está escuchando. Y de verdad que es muy fuerte. A veces no entendemos, principalmente yo a veces no entiendo cómo una persona puede escuchar cierta música con ciertas palabras obscenas, expresiones que son definitivamente horribles, y simplemente entender que están disfrutando el tipo de música. ¿Qué tú puedes decirnos acerca de la forma en la que los jóvenes se están dejando influenciados con él? Sí, porque los jóvenes lo que están buscando es esos cantantes que cantan ese estilo de música con palabras morbosas. Ellos lo que están buscando es lo que es el dinero. Ellos no están buscando como ayudar a los jóvenes. Porque esa música es lo que está haciendo y destruyendo a los jóvenes. Ellos piensan en su dinero, en que quieren fama, en que quieren montar una jupeta. Pero yo soy todo lo contrario a eso. Yo vengo a contrarrestar eso. De que el dinero, que el dinero es importante, pero primero es buscar el reino de Dios. Claro. Desde la Biblia, buscar el reino de Dios y justicia. Todo lo demás será añadido. Sí es. ¿Sabes algo, Franky? Nosotros tenemos la oportunidad de escuchar rap, reggaetón. El problema no está en la música en sí, sino en el mensaje. Exacto, exacto. ¿Puedes hablar acerca de, por ejemplo, una de tus canciones? Bueno, esta canción que voy a cantar más adelante, que se llama Cambio y Fuera. Aquí yo hablo de que vamos a dar un cambio y fuera lo que es la delincuencia, esa misma música que está dañando a nuestros jóvenes, la gente que se está peleando en los puntos por la droga. Entonces, eso es una forma de administrar a esas personas que viven en este bajo mundo de la droga y poder darle a conocer que hay una esperanza para ellos, que es el Señor Jesucristo. Así es. El Señor Jesucristo. A los que escuchan esta canción, pongan atención, lo que hago yo, lo hago de corazón. Pa' que mi gente sepa que ella es salvación y la sangre derramar de redención, perdón.